Hola, buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por manteneros atentos a las presentaciones que hacemos desde el stand de Alcalá de Henares en Fitur. En este momento queremos presentar un proyecto muy especial, porque es un proyecto que pone de manifiesto la importancia que ha tenido Alcalá de Henares para la historia de este país. Sabemos que somos un destino, patrimonio mundial y que nos avala precisamente ese patrimonio, pero también nos avala la cultura y la historia. Venimos a presentaros ahora un proyecto que hemos hecho en colaboración con Capitel, con un mítico comercio de nuestra ciudad y que ahora están al frente tanto Boris como Saúl Quijada, los hermanos Quijada, y con los que hemos trabajado. Trabajamos durante el año pasado en este proyecto, como digo, y se trata de una edición limitada a 100 carpetas que contienen una colección de láminas y semblanzas referidas a personajes ilustres que han dejado su legado en la ciudad. Son tres hombres y tres mujeres, porque nuestra historia, la historia de Alcalá, también ha estado escrita por mujeres, aunque casi siempre aparecen únicamente los nombres. Miguel de Cervantes, Catalina de Aragón, el cardenal Cisneros, María Isidra de Guzmán, Manuel Azaña y Francisco Pedraza son los elegidos para formar parte de estas ilustraciones que han corrido a cargo de Augusto Vanegas y que han sido impresas por gráficas al Gorán. Nosotros agradecemos a Capitel el mimo y el esfuerzo que han puesto en este trabajo y, sobre todo, van a ser destinadas, esta edición de 100 carpetas va a ser destinada una parte al protocolo del ayuntamiento y otra parte que pondremos a la venta a partir del mes de abril. Así que yo os dejo con Boris, que me acompaña aquí, con Boris Quijada, para que os explique cómo se ha gestado este proyecto y, sobre todo, pues que os dé claves para entender cuál ha sido el proceso creativo del mismo. Bueno, muchas gracias María y, sobre todo, al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, porque, bueno, es una colaboración ya que se remonta a más de 20 años y, bueno, pues cuando ha coincidido en Fitur hemos tenido la oportunidad de colaborar con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Así que nuestro agradecimiento, porque siempre, bueno, se cuenta con nosotros. En este caso también agradecer a las personas que han un poco dado impulso a este proyecto, a la gente que ha trabajado en los textos, comentaba María también a las personas que han hecho la impresión y, como no, también los dibujos que han corrido a cargo de Augusto Vanegas, un pintor afincado en Ibiza, pero que también ha trabajado estrechamente con la ciudad, que tiene fuertes lazos con la ciudad de Alcalá de Henares desde los años 70 y que, bueno, y que también ha trabajado en muchos diseños relacionados con esta Feria Internacional de Turismo y de cara a Alcalá. Y, bueno, la verdad es que lo comentaba María, esta idea era recoger esos seis personajes, figuras ilustres de Alcalá de Henares. Hay muchos personajes, muchas figuras, pero, bueno, la cuestión era buscar seis muy representativos y se optó, bueno, pues aquí se pueden ver los seis dibujos de Augusto por Catalina de Aragón, Cardenal Cisneros, Manuel Azaña, Marisidra de Guzmán, Miguel de Cervantes y Francisca de Pedraza. Particularmente yo creo que cada uno de ellos, de estas figuras, pues han marcado un poco el devenir de la ciudad de Alcalá de Henares, pero sobre todo creo que es lo más importante que la huella de estos personajes, cada uno en su momento histórico, pues da lo que es hoy Alcalá de Henares y perfectamente se puede ver en sus calles, en sus edificios, en la Universidad de Alcalá. Y yo creo que qué mejor reclamo que poder acercarse a estas figuras con un texto explicativo de lo que significaron para la ciudad de Alcalá, la huella que dejaron desde el punto de vista cultural, espiritual y casi un poco como Alcalá, como puerta del renacimiento en España. Y a partir de ahí en adelante, cada uno, como digo, en su momento histórico y sobre todo que se pueda traducir a día de hoy en una visita por Alcalá de Henares, que creo que es de lo que se trae esta carpeta, invitar a todo el mundo a que venga a Alcalá y disfrute y se, bueno, pues se deje un poco contagiar por ese espíritu cultural que tiene y por ese legado que dejaron estos personajes. Así que nada, agradecer al Ayuntamiento de Alcalá esta oportunidad una vez más y, bueno, sobre todo que vengan a conocer a Alcalá de Henares, que es lo importante. Pues esta es la imagen que tiene la carpeta y, bueno, pues yo creo que hay que agradecer una vez más el trabajo que ha realizado Capitel. Aquí están los originales, así que invitamos a todos a que las disfrutéis y, sobre todo, como ha dicho Boris, a que descubráis a través de estos personajes el legado que la gente de nuestra ciudad ha tenido en la historia de este país. Así que nada más, muchísimas gracias y nos hacemos una fotografía. ¿Saúl?